¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo Hacía mucho que no subía nada Vamos a hablar De mi equipación multicam Más bien de mi loadout Mi primera línea, mi segunda línea Y que llevo en él, ¿vale? Para empezar Utilizo un JPC 2.0 de Cry Talla L Porque en 1.190 no soy precisamente Bajito Entonces no hacía falta de la L Empecemos de arriba para abajo Y delante para atrás, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba Las sombreras de Cry No me molan nada Me parecen auténtica Para mí una porquería No me son cómodas y no me gustan Entonces, como llevo el chaleco Las reemplacé por las sombreras De Spiritual Systems Todos los nombres del modelo y demás Los dejaré en la descripción Porque no me sé todo lo que llevo de memoria Lo siento mucho, pero no Así que sé que son de Spiritual Systems Sé que son muy cómodas Con almohadilla En plan acrochaditas Vale la pena Debajo de eso Llevo Mi mini bandera de España Con mi tipo de sangre Diapositivo Porque es mi tipo sanguíneo Y sinceramente lo llevo porque Queda guay Me gusta Todo el mundo lleva la americana Y no me da la gana Soy español Llevo mi bandera, chicos Al que le guste bien Al que no Lo siento Que no mire Junto con eso Llevo un PTT No sé Tentaré Conseguir donde lo compré Este PTT se engancha A una Wafen V5R Pero Aunque tenga la conexión inferior O sea, la conexión de Alwalki China Porque esto es una radio china La parte superior Engancha A unos Peltor Contact 2 ¿Son los contactos? Creo que son los contactos Eh Que es lo que utilizo en mi cabeza Para hablar Eh Nota de los Peltor Y consejo Que os voy a hacer Al que se los compre O al que quiera Las almohadillas, chicos Cambiarlas Poner las almohadillas Sé que cuestan Creo que fueron 80-100 pavos las almohadillas No son baratas Pero esto es Ponerte una nube En la cabeza O sea Es brutal Las otras En cuanto llevas Eh Jugando un par de horas Tu oreja es cartón Con esto Esto es lo mejor Que me he comprado Para apagarte de arriba De la cabeza O sea Es impresionante Así que Sí El PTT conecta Con esto Y con aquello Eh Lo compré Una página en China Y La verdad Que me va muy guay Por ahora La V5R Le puse la batería extendida Porque si no Me parecía muy de juguete Y la antena extendida También porque me molaba Juego CQB Soy consciente Que no hace falta La antena extendida ¿Vale? No seáis ahora genios Ni ingenieros Pero Queda bien Me gusta como queda Y es ASOS ¿Verdad? Es para La imagen Vale Lado izquierdo Eh Porque es mi lado Débil Así Luego A mi lado Derecho Que es mi lado Fuerte El de El de Mi secundaria También Eh Externamente Llevo Dos pouches Para granadas de impacto El de Aortrash Es de Templar Gear Con clip El frontal Es de Direct Action Con Vercro ¿Por qué llevo los dos? Porque llevo uno de cada El primero Es el más rápido De acceder Vercro Tiras No tienes que tocar nada El pull tab Está Abajo Lo enganchas perfectamente Con los guantes Lanzas Y fuera El de atrás Es más sigiloso Es más Más tranquilo Pero oye Es un clip No es muy difícil de acceder Pero es más complicado Que el Que el Vercro ¿Vale? Entonces llevo los dos En conjunto Uno de cada Porque hay que tener opciones ¿Por qué no? Abriendo el Camerband Perdón Eh Tenemos El No sé cómo se llama Es de Cry El Wingman O algo así Que esto vale Básicamente Aquí dentro El walkie Hay gente que lleva Cargadores Le he visto con cargadores Dentro Pero Tengo los de fuera No hacen falta Así que Aquí dentro llevo el walkie Y Y se acabó Corriendo por el centro Llevo El El torniquete Bueno La sujeción de torniquete Tierra Exanos Con el torniquete Llevo Un Cat Generación 7 Se desliza Con tirar de él Es una locura Muy cómodo Y Un clip Para guantes De Spiritus Systems Mmm Esto chicos Es el mejor invento Bueno Lo mejor que me he comprado Una tontería Como es un Puñetero clip ¿Vale? Es un Con unos guantes ¿Sabéis la cantidad de veces Que he perdido los guantes? Bueno Los he perdido No Los he dejado en el respawn En algún lado Y verás Encontrarlos Entonces Te tiras 10 minutos En el respawn O en tu bolsa Buscando los dichosos guantes Pues Aquí están colgados No me molestan Y son comodísimos Por guantes Llevo los Fastfit Siempre llevo los Fastfit De Mechanics Tengo 3 o 4 pares En distintos colores Y la verdad Que es la cosa más cómoda Que me he puesto Son baratos Son resistentes Que te duran que 6 meses 7 meses Un año Son 12-15 pavos Mmm Perfecto para mí Y en el otro lado En mi lado derecho En mi lado dominante Llevo un doble De Blufos Para carradores de M4 En Multicamp También Eh ¿Por qué lo llevo? Pues las moscas No es mi primer Mi primera fuente De recarga ¿Vale? Créedme que no Eh Pero llevo Uno doble Para llevar aquí Dos carradores de M4 Por si acaso ¿Qué hago con esto? Recarga los de frontal Si me hiciesen falta Normalmente Muchas veces Ni los llevo Porque hay campos En los que no los necesito Seamos sinceros Rondas de Media hora 40 minutos Con 5 carradores Te sobran No te den falta 7 No es algo que digas Los voy a llevar Porque me van a hacer falta Te den falta Los metes No te den falta No los metes Como va Pegado al cuerpo No te molesta No te infiere No te hace nada Perfecto Es la opción Más cómoda Que yo encontré Y la que más me gusta La verdad Es más estética Queda bien Y Está ahí puesta Así que Fetem El frontal Llevo aquí unos clips ¿Verdad? Pues cuando he hecho esos clips Splitter Systems Marca que últimamente Me encanta Me ha dado dos opciones Bueno me ha dado no He comprado Que pollas la verdad El placar de M4 Y el MK3 El MK3 Es un Shirtle Como tal Pero yo llevo En la función Para el chaleco Es decir Los clips Y ya está ¿Por qué cada uno? El MK3 Me da dos opciones Y es Bueno me da más Pero tengo Los insertos de dos Que es M4 por un lado Y MP7 por el otro Entonces Según con lo que juegue Puedo ir cambiando Mi inserto Cambiando mis cargadores Y Y modificando el kit A lo que necesite También es cierto Que me conviene Bueno me permite Llevar Cosas aquí Mira 20 pavos 20 pavos Una goma elástica Y aquí en verdad Suelo llevar el móvil Las llaves del coche O cápsulas para rodadas Plan detonadoras Porque es lo que más su utilizar Y lo que a primeras No me es necesario Así que aquí Lo llevo Y listo Plan No es una parte De la pantalla del móvil Aunque siempre La pantalla Hacia el cuerpo Y listo Luego el placar El placar me encanta Últimamente la verdad Simple Sencillo Es un elástico De tres cargadores No tiene más No tiene más No le busquéis pies a un gato No Tiene cuatro patas No le busquéis seis Esto engancha en los clips Puesto Sencillo Tiene los enganches Por si algún día Te vas a hacer gilipollas Por ahí Para poner una cuerda No es mi caso O no planeo que lo sea Entonces Genial Único problema del placar Volver a meter el cargador dentro Pero bueno Todo el mundo lleva un downpulse encima O tiene un suelo Lo tiras al suelo Y ya lo recogerás Sencillo Genial Pat delante chicos Es lo que suelo llevar Lo más sencilla Y útil posible Mierda que no me haga falta Mierda que no suelo llevar Me estorba Me incomoda Y no me mola Así que Fuera Mi espalda Aquí la cosa Cambia un poquito ¿Vale? Cry tiene El sistema de cremalleras El cual me es bastante Bastante cómodo Y por ello Tengo Tres opciones Aquí hay dos La tercera está Tirada en un armario Porque la odio Tengo primero Me compré primero La mochila de Cry El Sipon Panel Sipon Sipon panel Se llama este creo que es Y el Sipon pack No Sipon pack es este Y Sipon panel es aquel Sipon panel No Sipon pack Joder Porque es una puta mochila de Cry No tiene más Es una mochila Te soplan Bueno Te quitan un ojo de la cara Una mochila Ya está ¿Qué pasa? Que está guay Está guay Y además de que está guay Chicos Engancha Con una cremallera ¿Vale? Una cremallera por un lado Otra cremallera por otro lado Y la mochila está segura Al chaleco Entonces Es muy cómodo Y muy rápido De poner Y de quitar A mí personalmente Me encanta Soy muy fan de este sistema El problema Que si lo quieres Lo pagas Como todo en esta vida Es dinero Lo quitas Y en un minuto Puedo cambiar De jugar en campo Porque Este momento lo llevo Para jugar en campo No lo llevo Para jugar en CQB A jugar En CQB Y llevar El banger Para atrás Con las armadas Ambos son generación 1 Hay una generación 2 La cual lleva Debajo del final Como dos caradores extra A mí No me gusta No se me hace cómodo No me es útil Entonces No lo llevo Lo tengo tirado En un armario Lo compré Fueron 300 pavos Para nada Así que para mi opinión El Gen 1 Encima queda Arras de chaleco Prácticamente Y es más cómodo En el panel En el banger Coach ¿Qué llevo? 3 granadas de impacto 3 de humo Impacto a la derecha Humo a la izquierda Cada uno que haga Las apologías Que quiera Y que considere Derecha para Abrir camino Izquierda Para Bueno Para esconderte Como siempre O para Cubrir tu avance O tu retirada Más bien En Madrid no se utiliza el humo Así que Suelen estar igual Postureo No las uso Por eso están a la izquierda Y mi derecha Para abrir puertas Porque es la opción Más cómoda Bien O sea Esto es lo que llevo Chicos Lo que no me hace falta No lo llevo No lo necesito Chicos Bolas No juego MilSim ¿Vale? O sea No suelo jugar partidas MilSim Así que Todo lo que no sea necesario No lo llevo Botellas de agua Está en el respawn Voy al respawn Cada 5 o 10 minutos Muerto Eliminado ¿Qué más me da? Da y lo cojo Entonces Esto sería Mi Mi segunda línea Sería mi chaleco Y vamos a hablar De mi primera línea Ahora Entonces Esto por aquí Y esto Por aquí Que llevo De primera línea Llevo Un cinturón De Raptor Tactical El MK3 Talla M En Multicam Quizás la L No habría sido mala compra Pero compré la M Y la verdad me queda bien Así que Me da igual Es un cinturón doble Tienes el interno Que va En las hebillas De tu pantalón normal Es un cinturón con velcro Con velcro en el exterior Que engancha Al interior Del MK3 Entonces De esta forma Se queda seguro Se queda quieto No se mueve Y es muy cómodo La verdad Es muy cómodo El problema de los cinturones Externo normalmente Es que bailan Que se mueven Se descolocan Con esto no ¿Vale? Se queda en su sitio Y hace su función ¿Qué llevo en él? Llevo Un triple de stack Los kiwis De pistola Suelen ser para pistolas De 9 milímetros No he probado En En 19 o 11 En los single stack No los he probado Y high capa tampoco he probado Los de SOCOM No te van a entrar Ya te lo digo yo Los de high capa Puede que sí Pero si utilizas Glock P226 O Alguna vez Una PX4 Una M9 Así que con esto Voy a sobrar Y luego Un cargador extra De M4 En otro stack Es el modelo mediano Hay uno que es bajito Que es como esto Y otro que es alto Que te coge Prácticamente todo el cargador Yo compré el mediano Y los Todos ellos Este es un triple Y este es un suelto ¿Vale? Todo ello Lo he comprado el liso No he comprado el que tiene mole Ni nada No quería Quería el liso Bien Después Llevo un Don Pouch De Blue Force Es mini Es cojonudo Se queda ahí Y no molesta ¿Cuántos veces he utilizado el Don Pouch? Ninguna Ninguna Hay una cosa que se llama suelo Es cojonuda Lo tiras Y luego lo coges Ya está No me ha hecho falta sacarlo Pero Lo tengo por si acaso Me hace falta Un recurso que llevo al puesto Que bueno En fin Igual que lo saco Se vuelve a meter O sea Que no es No es un gran problema ¿Sabes? Doblas un poco Y lo empujas para adentro Lo metes como puedes Y se han sacado Ahora Metido Ya está Y ocupa ¿Qué ocupa? Dos 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 tiras de mole ocupa Fácil Luego en mi espalda En el centro de mi espalda Llevo el de Blue Force Gear El Medical Pouch El Micro Trauma Kit Creo que se llama Si no me equivoco Con El Símbolo en IR El rojo no me gustaba Así que compré El IR ¿Qué mola de este Trauma Kit? Que es Accesible Por los dos lados ¿Vale? Y también Si un día juego Sin el cinturón Y lo quiero poner en mi pantalón Quito los loops Se suelta Y lo pongo ¿Qué pasa? Que tiene de bueno Que como esto Va Sobre este cinturón Queda Sallado con velcro Así que no se mueve Ni me baila Ni nada Ahora mismo lo llevo vacío Normalmente llevo vendas O llevo un par de tonterías Nada serio O sea No te voy a salvar la vida con esto Porque estamos jugando La estrofona en la vida real Así que ¿Qué más da? No hay problema Vendas A lo mejor llevo una pastilla Un par de pastillas Un par de tamol O cosas así Y en mi derecha Para llevar Mi secundaria Llevo Una pala De altura media De Black Hawk Enganchada Encima del cinturón Con el elástico De T-Rex Porque era El que encontré Suelto ¿Vale? Me costó La vida adaptarlo Pero oye Queda bien Porque esto va Prensado debajo Entre la pala Y el adaptador De Black Hawk Que no sé Cómo se llama Pero es la mejor cosa Que he comprado Porque no sé Porque no sé a vosotros Pero a mí Bueno yo tengo un problema Y es que se me antojan Las pistolas ¿Vale? Se me antojan pistolas Se me antojan más pistolas Y no voy a estar cambiando Moles Ni cosas Para llevar fundas rígidas Porque odio Las fundas de tela Entonces con esto ¿Qué pasa? Pues que tienes una Plana parte de atrás De la pistola Giras Y listo Montado Apretas los dos Arriba y abajo Apretas estos dos Liberadores Y sale Lo mismo Listo Así de rápido Así de cómodo Y así de sencillo ¿Qué ventaja tiene sobre Hay otro por ahí Que creo que es de Safari Land Si no me equivoco Que es simplemente Dos raíles Que es enganchas Clica y listo Este es maleable O sea lo puedes poner En el sentido que tú quieras ¿Voy a cambiar la pistolera aquí? No Pero a lo mejor Se lo llevo en el pecho O lo llevo en otra parte Del loadout A lo mejor Si que me interesa Rotar la pistolera Como me haga falta Me encanta Es más La última parte que utilicé Fue en Alamín Jugué con la Glock 22 de Marui Culpa mía Por no haberla limpiado En tres meses Yo creo No disparaba Decía que disparara yo Porque ya no iba a hacer El ciclo entero Porque no Vas a la bolsa La dejas dentro Coger a Pedro Los 6 de Marui Por ejemplo Y a jugar Listo Tan sencillo como esto ¿Vale? Es muy cómodo Es muy rápido Chiwi te odio Has dejado de trabajar Y ahora aquí me hacen Las fundas Todas las fundas Que tengo rígidas Las he hecho Chiwi En su momento Tengo Pues 3 o 4 tendré No lo sé Todas Van con el sistema Black Hawk Porque así puedo cambiar En el momento Y estoy muy contento Con ellas La verdad Muy contento Lo último Que me falta Del kit Que siempre llevo Es la correa En mi caso Llevo una MS3 De Magpul En tan Porque no la hay En Multicam Vale Entonces la llevo En tan Y ¿Para qué voy a necesitar Elegir si Un punto o dos puntos Cuando lo puedo llevar Junto a la vez? Ya está Esto engancha aquí Son dos puntos O sea Es un punto Lo suelto Son dos puntos Consejo Y Cosa que yo Os recomendaría Todo el mundo Que juegue Que valore su fusil No es el dinero Que lo gastas en los fusiles Cada uno tiene su presupuesto Y su economía Los míos son un poquito caros A todos los recoil de Marui Vale O gradeados Son caros No me compro una correa china Por 10 euros Para que un fusil De mil pavos Mínimo Se vaya al suelo Cada uno Que haga lo que quiera Con su economía Pero si os gastáis dinero En un fusil Gastáis dinero En una puñetera correa Tengo colegas Que sus recoil de Marui Se han ido al suelo Yo partí el cuerpo De la mía En Logger Hace poco De un ostión Que le pegué impresionante Pero bueno Eso es otro tema Pero la correa Comprar original Por favor La china Si se parte la boquita Fusil va al suelo Y no mola Así que chicos Con eso Acabo Mi logro Cualquier cosa Pregunta Sugerencias En los comentarios Tendréis La lista de Bueno Los nombres de cada cosa Exactamente En la descripción Porque no me lo sé en memoria Así que Nada chicos Esto es todo Suelta en la cuarentena No os aburréis Hasta la próxima No os aburréis No os aburréis Gracias por ver el video No os aburréis